¡Suscríbete! ¡Por Benevisión! Amigas y amigos de Benevisión, ¡muy buenas noches! Bienvenidos al quinto juego de la gran final. ¡Navegantes del Magallanes, Tigres y Aragua en el José Pérez Colmenares de Maracay! Reciban el saludo cordial de Carlos Alberto Hidango, Héctor Cordido, Francisco Blavia, Albi Sedeño y Fernando Arreaza. La final llegó a una situación de definición. Hoy Magallanes, con una victoria, es el representante de Venezuela en la Serie del Caribe a partir del 2 de febrero en el Universitario. Los Tigres de Aragua no están dispuestos a ceder tan fácilmente y vienen hoy por una victoria que alargue la Serie y obligue el retorno a Valencia. Aragua hoy, por cierto, con nuevo manager. Para sorpresa de todos, Bill Plummer fue despedido después del juego de ayer y ha sido nombrado Rodolfo Hernández, quien ya ha dirigido a los Tigres en ocasiones anteriores, incluso en las últimas campañas. Simón Tachi, Quevedo, Alvis, es el duelo de hoy. En el primer partido también lo tuvimos. Un juego muy interesante y sin duda es la gran revancha. Jason Simón Tachi tiene la responsabilidad de poner a los Tigres de Aragua en la ciudad de Maracay con esa gran calidad que viene exhibiendo desde la temporada pasada y que mostró en buena parte en ese primer partido donde los Tigres de Aragua no tuvieron mucha suerte. Un Rubén Quevedo que no se mostró al 100% en el primer partido, pero que estuvo dominador en los momentos difíciles y que supo sacar adelante al conjunto de los navegantes de Magallanes. Así que un gran partido, dos grandes lanzadores y Magallanes buscando ponerse en la serie del Caribe. Y pareciera, Alvis, que Simón Tachi es el tipo de lanzador que se pone del tamaño del compromiso. Lo vimos con una gran intensidad en el primer juego, en el cual ponchó a 11 en 7 entradas y 2 tercios de labor. El equipo Tigres de Aragua hace 30 años fue campeón, en una situación bien difícil como la que se vive hoy. El equipo en aquella oportunidad tuvo que votar a los 5 jugadores importados por una rebelión por más dinero. Se quedaron con el manejo de Rod Caru y un grupo de criollos que llamaron a última hora y remontaron una serie contra el equipo Tiburones de La Guaira, que era uno de los más completos de la campaña. Y llegaron a ser campeones. Tres veces en la historia se ha dado que un equipo que está contra la pared, perdiendo 3 por 1, ha podido remontar y ganar el campeonato. Ese fue el caso de los Tigres. Hace 30 años, vamos a ver si lo pueden hacer en esta temporada. Esa es la gran pregunta, los Tigres, que a instancia de los jugadores, a solicitud de los peloteros, fue que la directiva tomó la decisión de prescindir de los servicios de plomero. Y ya tenemos a Francisco Blavia. Ese es él directamente. Exactamente. Mario Ordoña también. El de Chávez, Carlos Mendoza, Carlos Guillén, Nicholson, Pérez, Landaeta, debutando como titular. Robert Machado, Carlos Hernández y Richard Paz, el ataque de Magallanes. Llama a esa persona que extrañas con el pago desde el cel. No pienses más y paga menos con el cel. Landaeta debutando como titular en la final con Magallanes. Aquí está Phil Regan alentando a sus muchachos cuando salta al terreno el conjunto de los Tigres de Aragua. Y todos escuchar el himno nacional, pero antes digamos que Tías, Correa y Rivera estarán en los jardines por los Tigres. Cabrera, Ordaz, Salazar y Torres en el cuadro interior. Wicky González en la receptoría. Y Simón Tachi, el pitcher. Información, cánteme, comunicación abierta. Y el nuevo manager de los Tigres para esta final. Rodolfo Hernández. Con la virtud y honor, gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. La ley y respetando la virtud y honor. Abajo cadenas, abajo cadenas. Gritaba el Señor, gritaba el Señor, y el pobre en su chosa libertad pidió. A este santo nombre tembló de pavor, el vir egoísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre, a este santo nombre tembló de pavor, el vir egoísmo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. La ley y respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. La ley y respetando la virtud y honor. Bueno, se mantiene un buen ambiente, un poquito menos público que en los dos juegos anteriores. Pero un buen ambiente hoy aquí. Una buena cantidad de parciales de los Tigres del Agua todavía presentes aquí. En el José Pérez Colmenares de la ciudad de Maracay. Lo que va a ser el último juego de esta temporada 2001-2002 aquí en Maracay. Una buena parte también de magallaneros. Algunos residenciados en Aragua, otros en territorio cercano. Y que han venido a ver este encuentro, por supuesto ellos con el deseo de observar la victoria del Magallanes. Y con ello conquistar el título de esta 2001-2002 para representar a Venezuela en la serie del Caribe. Que está a la vuelta de la esquina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!